Habíamos adelantado, a veces escuchamos algunos términos, por ejemplo, la biodanza y nos empieza a, por un lado, dar curiosidad, queremos conocer un poco más y nos preguntamos, ¿lo podremos hacer? Exactamente, por eso le vamos a dar la bienvenida a Liliana Cruz que un poco nos va a despejar todas las dudas al respecto. ¿Cómo está? Bienvenida. Buen día, muchas gracias por la invitación y muy contenta por tener este espacio, dar a conocer lo que es la biodanza y también la invitación a poder abrirse a este espacio que, sobre todo, tiene muchos beneficios para la salud. Para explicar un poquito, Lili, ¿qué es la biodanza o cómo podríamos definir la biodanza? La biodanza es un sistema científico, terapéutico y pedagógico. No es una terapia, pero sí es terapéutico. Decimos que es pedagógico porque propone un aprendizaje, un aprendizaje de volver a las funciones originarias de la vida, o sea, recuperar el sentido propio de la vitalidad y poder expandirlo, ¿no? Poder expandir nuestra identidad recuperando todos estos potenciales que tenemos desde nuestra esencia. Claro. ¿Y qué es la diferencia por ahí de otro tipo de danzas? Fundamentalmente, biodanza no es un baile, ¿sí? Es una danza. Una danza que es el movimiento pleno de sentido. Y decimos que no es un baile porque no persigue estructuras técnicas orientadas al desempeño artístico, ¿no? Sino más bien tiene el objetivo del desarrollo humano, ¿sí? La expansión de los potenciales que tenemos. Y como les comentaba, que ha sido creada por un antropólogo, médico, psicólogo chileno, un gran investigador de las ciencias humanas en la década de los 60, y él ha iniciado este proceso, este desarrollo, este modelo científico en el ámbito de la salud. Entonces, lo que propone biodanza es fundamentalmente expandir nuestro potencial saludable. Claro. Lili, al principio vos nos decías, bueno, no es una terapia, pero sí es terapéutico. Sí. ¿Cuándo se indica o cuándo podemos hacer biodanza o quiénes lo pueden hacer? ¿Está abierto para todas las edades? Sí. Está abierto para todas las edades. Existen especialidades para cada una de ellas, ¿no? Porque nosotros nos especializamos para poder acompañar los procesos de desarrollo de acuerdo a cada etapa de la vida. ¿Quiénes lo pueden hacer? Es decir, cualquier persona. No se requieren condiciones físicas. Claro. E incluso una persona que esté en silla de ruedas, que no tiene posibilidades de movimiento, se puede integrar a un grupo de biodanza. Biodanza se desarrolla en un grupo que, en el ámbito de la biodanza, nosotros le denominamos matriz. Es una matriz de aprendizaje y que hace referencia analógicamente a lo que es una matriz, el útero, porque tiene las mismas funciones de nutrición afectiva para que se pueda rehabilitar la existencia. Claro. ¿Y qué herramienta nos va a dar, digamos, como también implementarlas en nuestra vida diaria, en nuestro día a día? ¿Qué herramienta nos da? Y fundamentalmente es un proceso de aprender a conocernos, a vincularnos, fundamentalmente con nosotras mismas, ¿no? Con lo que nos rodea y como es un sistema que se desarrolla en un proceso grupal, lo que más aprendemos es a vincularnos con los otros. Desde una manera afectiva, desde el contacto, desde la ternura, para aprender a escucharnos a nosotros, a escuchar a los otros y poder tener relaciones sanas y saludables. También me imagino que el cuerpo a veces habla y no entendemos, ¿no? Qué es lo que nos está diciendo. Y me imagino que con esta biodanza o entrando en esta matriz, en este grupo, empezamos a comprendernos un poco más a nosotros mismos. Sí, absolutamente. Como vos lo dijiste, aprendemos a escucharnos, a reconocernos estos movimientos, ritmos naturales que tenemos y por ahí estos síntomas que a veces nuestro cuerpo nos da y no sabemos de qué se trata, ¿no? Por ahí estos llamados de atención que tenemos, como son las enfermedades, o síntomas que nos aparecen en nuestra vida y son llamados a ver, a sentirnos de cómo nos estamos tratando. Claro. Cómo estamos vinculándonos, cómo estamos cuidándonos, cómo estamos nosotros haciendo nuestro día a día en lo cotidiano. En biodanza decimos que aprendemos las funciones originarias de la vida porque personalmente yo en biodanza aprendí hasta a levantarme de la cama, a reconocerme de que muchas veces en el cotidiano suena la alarma, pego el salto de la cama y salgo a mi... poder despertar, poder reconocerme, sentirme, no generar estos movimientos tan acelerados en la vida cotidiana que hoy nos demanda y salir al día a día. Y bueno, y estas irrupciones que tenemos en el cotidiano van generando movimientos fisiológicos que terminan desorganizando nuestro organismo. Claro. ¿Y va variando dependiendo de las clases, digamos, en ese tipo de reconocimiento? Sí, va variando. ¿Cómo sería, digamos, en cada clase? Porque uno ve, bueno, ahí vemos un poco las imágenes que se toman de las manos, que están en grupos, que están compartiendo también. Sí, sí, sí. Sí, nosotros antes de iniciar un proceso de biodanza hacemos una entrevista individual donde hacemos un diagnóstico, se hace un diagnóstico individual y un diagnóstico grupal y a partir de allí proponemos las clases de acuerdo al objetivo con el que buscamos y vamos semana a semana acompañando este proceso hacia donde cada uno decide y quiere llegar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que estoy buscando? En mi caso personal, yo cuando inicié biodanza buscaba mi equilibrio, mi salud física en un principio. Claro. Porque cuando yo inicié tenía un compendio de síntomas y a partir de las clases de biodanza he podido ir recuperando este equilibrio en mi salud, ¿no? En mi salud física y también aprendí a darme cuenta que no es solo la salud física, sino también que lo físico me está hablando de las emociones, me está hablando de mis relaciones, me está hablando de cómo me vinculo con todo un sistema de vida que tenemos y a partir de que vamos aprendiendo esas vinculaciones afectivas y sanas, el organismo se va acomodando. Claro. No es mágico. Claro, no es un proceso. No es un proceso. Y por eso es fundamental realizar un proceso en biodanza, ¿no? Proponemos esto. La magia, diríamos, se da en el poder hacerlo semana a semana, ¿no? Poder realizar este proceso en el que podemos. Y también tomarlo me parece como estilo de vida, ¿no? O poder conjugarlo con nuestra vida cotidiana que va a seguir, va a seguir nuestra cuestión laboral, nuestros a veces inconvenientes, problemas, van a continuar, pero saber manejarlos. Exactamente. Como vos lo has dicho, biodanza desde mi lugar comencé como una búsqueda de una terapia, de un proceso y en el camino biodanza se ha ido transformando en un estilo de vida, ¿no? Biodanza es la danza de la vida, ¿no? Es poder esto, ¿no? Danzar la vida en cada instante de nuestro cotidiano. Claro. Y generalmente, ¿por qué llegan? ¿En búsqueda de qué? Generalmente llegan en búsqueda de salud, de salud física o salud emocional, ¿sí? Por situaciones de depresión, por situaciones de... Generalmente las situaciones por insomnio, no puedo dormir, por distintos dolores, contracturas, muchas afecciones que las que tenemos. Claro. Y lo más bonito es que después de una clase de biodanza, a la semana siguiente dicen, esta noche pude dormir. Claro, qué lindo. Ya no tomé la pastilla para dormir, ¿no? Y es esto, porque biodanza fundamentalmente tiene en sus primeros momentos efectos fisiológicos, ¿no? Porque el movimiento, acompañado de la música y una propuesta de ejercicios que hacemos en las sesiones, genera este movimiento bioquímico que tenemos en nuestro organismo. Lili, y también para decirle a la gente, ¿no? Que se anime. Hay algunas personas como que son un poco más reacias a esta parte de indagar en los sentimientos o en el interior, ¿no? En la meditación, no dicen, ay, no, a mí no me gusta eso. Hay que abrirse, ¿no? Y ser un poco más conscientes. Sí, realmente es una invitación a abrirse, pero es abrirse a uno mismo, ¿no? Nosotros trabajamos mucho desde el autocuidado, del reconocerse. Y también biodanza tiene este cuidado, es un sistema muy cuidado, donde cada uno lo hace desde su posibilidad. Eso no hay una imposición. Hoy tienes que, no. El deber ser, el tienes que, si no es cómo me siento, cómo hoy puedo, esta es la posibilidad que hoy tengo y que hoy me doy para mí, ¿no? Y así, desde muy procesual, muy cuidado, muy despacito, nos vamos descubriendo. Claro, respetando los tiempos de cada uno. ¿Cuánto dura la clase? Una sesión dura dos semanas, dos horas, y es una vez a la semana. Ah, una vez a la semana. O sea, metodológicamente y terapéuticamente está indicado así. Dos horas, una vez a la semana. Perfecto. ¿Y la gente se puede comunicar con vos? ¿Puede preguntarte si tienen alguna duda? Sí, 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 se pueden comunicar conmigo. Yo estoy trabajando en un estudio de acá en que se dan muchas prácticas también, otras prácticas como yoga, como danzas contemporáneas. También hay rondas que acompañan a las mamás en puerperio, a los niños, a los recién nacidos. Es todo un equipo de profesores donde yo estoy trabajando y donde acompañamos esto, ¿no? Acompañar a la vida. Qué lindo, Lili. Gracias por haber venido. Bueno, te tenemos acá porque estás de vacaciones, si no hubiese sido más complicado. Así que te agradecemos que hayas tenido la predisposición de agarrar un ratito de tu tiempo para venir y compartir esto que debemos conocer un poco más estas alternativas, ¿no? Que tenemos los seres humanos. Sí, más que una alternativa, como una terapia alternativa, es complementaria, ¿no? Porque biodanza potencia todo aquello si estás en tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, e incluso si estás haciendo gimnasia en un gimnasio, ¿no? Biodanza potencia todos esos movimientos que vamos realizando y lo integra. Perfecto. Gracias, Liliana, de nuevo, entonces, por haber venido y despejarnos la duda que aquí un poco desconocíamos, ¿no? Claro. De justamente para poder realizarlo, lo que conlleva, está buenísimo, ¿no? Eso también de conocerse, de tratar de poder encaminar la vida de otra manera. No se necesita ni experiencia en baile, ni ser súper dotado, ni alguna condición física, ni tener mucha elasticidad, poca, ser alto, petizo, más gordito, más flaquito, no importa eso, nada. No, es solo el deseo de querer y de cuidar la vida. Gracias, gracias por venir. Hemos estado hablando de la biodanza, que es cómo se practica, por supuesto, y también la oportunidad de darnos y de conocernos a nosotros mismos, que es lo más importante.